Hola a todas mis amigas y alumnas, les voy a dejar una tarea para que hagan en casa, ya que va a ser un fin de semana largo y muchos gimnasios van a estar cerrados. Les voy a mostrar un poco del round 47 de Turbo Kickboxing. Espero les guste. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!